Wimbledon, Reino Unido María Sharapova durante su debut en Wimbledon, AFP la antigua número uno del mundo, vigésima segunda en la actualidad, desaprovechó varias oportunidades, sirvió para ganar el partido en el segundo set, y llegó a romper dos veces el servicio en el tercero, sin llegar a culminar. Es la primera vez en su carrera en que cae en su estreno en el Gran Slam londinense, en el que alcanzó las semifinales en su última presencia, en 2015. María Sharapova durante su debut en Wimbledon, AFP la ganadora de cinco títulos de Gran Slam, en primeros sobre la hierba inglesa en 2004, se perdió la edición de 2016 de Wimbledon por estar sancionada por dopaje, y la de 2017 por lesión. La Farina, de 31 años, ganaba 5 a 2 en el segundo set y sirvió para ganar el partido con 5 a 2 pero Diachenko, llegada de las rondas previas, dio la vuelta a la situación. Ya anocheciendo, Sharapova rompió dos veces el servicio en el último set, se puso 2 a 1 y 4 a 3, pero acabó cediendo, esta nota incluye información de AFP en esta nota, María Sharapova derrotada a Wimbledon WTA Vitalia Diachenko.